Estamos en vivo con el recibimiento que habrá hoy para la gente de Tigres Bueno, la gente de Tigres para el plantel Todo listo, miren ustedes, ultimando algunos detalles Con muchas banderas Y un pasillo que les digo, se ve cada vez más chiquito De uno que se acerca, pasan los años y el pasillo es cada vez más chico Por acá va a pasar el autobús de Tigres Miren hasta donde llega prácticamente hasta el inicio En un ratito estará llegando el plantel de Tigres aquí A las 7 de la tarde salió el autobús hacia el estadio Ya tiene que estar llegando en cualquier momento Creo que en 5 minutos más o menos tendríamos que tener Al equipo dirigido por Robert Dante Siboldi Arribando aquí al estadio universitario Para lo que será la ida de estos cuartos de final ante Toluca Partido difícil, complicado Una serie complicada para Tigres Y toda esta gente que vino temprano Más allá de que es día de semana ¿Cómo andan los muchachos? Más allá de que es día de semana La hora, 7 de la tarde, 7.15 Estamos en vivo Y el público que se acercó hasta el universitario Para poder darle el recibimiento Siempre que Tigres llega a estas instancias La gente hace sentir la localía Y bueno, miren el recibimiento que tienen preparado Seguramente en un rato salgan las bengalas Esto se va a encender Digo, todavía no es tan de noche No, no, no se va a dar como otras veces Que ya completamente oscuro Pero así está toda la gente esperando Por el arribo de Tigres Les digo, a las 7 de la tarde El autobús salió del hotel Donde se hospeda normalmente Y ahora arranca la música Y a partir de ahora Yo los voy a dejar Me voy a callar Para que ustedes disfruten Del recibimiento De los incomparables Para Tigres No, 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 no No, 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 no No, 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 no Los doy en internet El turismo H。 Doña Doña ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo eso tiene preparada la gente de Tigres para esta tarde, tardecita, darle el recibimiento a los hinchas, perdón, al plantel de parte de los hinchas, obviamente. Mucha familia, muchos niños. ¡Ganamos! ¡Ganamos! Gracias a todos los que están del otro lado. Tigres, hoy que se juega la posibilidad de irse con una gran ventaja del estadio universitario. Tigres, tigres es una pasión, tigres es una pasión, tigres es tigres, tigres es tigres, tigres en los cambios, hoy gana tigres. Gracias, ahí está, ahí empieza. 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 Gracias, ahí está. 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 ¡Gracias! 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 Se casó un mortero y empezó a apuntar a ser a la propia gente Casi, nos morimos todos ¡Gracias! ¡Por el que ganar! ¡Por el que ganar! ¡Por el que ganar a los rejules para festejar! ¡Por el que ganar! 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 ¡Por el que ganar ¡Uro, uro, uro! ¡Lígane! 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 Bueno, allí vieron ustedes lo que fue la locura del recibimiento. En un momento del recibimiento se cae uno de los morteros y las bombas empiezan a salir hacia donde está la gente, por eso toda la gente empezó a correr, es una locura, empezó a explotar todo hacia el lado donde estaba la gente, la gente tuvo que moverse, no, 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 esperemos que no haya ningún herido, por lo menos no veo a nadie tirado, que lo estén atendiendo, pero sí fue grande el susto porque se cae el mortero que desprende el cohete y la gente salió corriendo. Bueno, esto que ustedes vieron fue el recibimiento, gracias por estar del otro lado. Repleto de gente, mucho color, bandera, bengala, todo como siempre. Gracias por estar del otro lado, sigan pendientes de la cobertura en las redes sociales de 11 Diario MX. Ahí en las redes van a ver el momento en que se cae uno de los morteros y los cuetes empiezan a salir hacia el lugar donde estaba la gente. Métanse a 11 Diario MX. Gracias. Gracias. ¡Gracias!